Música Música Área Académica Bachillerato en computación en el Colegio Leonardo de Pisa Técnico en Administración de Redes y Sistemas Informáticos Aster Computadoras Diseño Gráfico, Universidad Galileo Técnico en Producción Cinematográfica, Universidad Galileo Área Empresarial Fundador de la productora Baraca Audiovisual en el 2004 Música Productor del exitoso programa de televisión Cine Chapín en el 2007 Música Música Fundador del canal de televisión local en Retaluleu, Visión Total Innovación Artística Nombre artístico, Diego Morel, cantador guatemalteco galatonado en México, Salvador, Honduras, entre otros Ha producido dos discos, Alter Ego y ahora Las Alas de un Ángel Música Productor de cine, televisión y teatro, A lo que tal América, en la mira con cariño Premiado por Sinergia Costa Rica al mejor guión para el cortometraje El titiritero del portal Música Actualmente produce la serie cómica de televisión Las Aventuras de Lipa y Cirilo Música Música Capacidad Experiencia Capital de relaciones Música 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 No, 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 no. 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 No, 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 no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.